Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver un problema de BAU de la región de Murcia de junio de 2018 sobre ondas estacionarias. Se trata de un violín que tiene una cuerda que emite la nota Mi, de una frecuencia de 659,3 Hz. A partir de ahí debemos de determinar la longitud de la onda estacionaria en la cuerda y la de ese sonido en el aire. ¿Cómo debemos de cambiar la longitud de la cuerda para que cambie la frecuencia de la nota y la intensidad sonora que emitiría el violín en unas determinadas condiciones? Una onda estacionaria es una onda que no viaja en el espacio. Es un caso particular de la interferencia que se produce cuando se superponen dos ondas con la misma amplitud, frecuencia y dirección, pero que avanzan en sentido contrario. Los puntos que permanecen inmóviles se llaman nodos y los puntos que alcanzan la máxima amplitud se llaman vientre. En el caso de la cuerda de un violín tenemos una onda estacionaria confinada por los dos extremos. Los extremos siempre serán nodos y la longitud de la cuerda determina la longitud de la onda. La onda debe de empezar siempre en un nodo y acabar en otro. La longitud de onda será múltiplo entero de la onda medios, L igual a N la onda medios, siendo N un número entero que toma los valores 1, 2, 3, así sucesivamente. El modo fundamental corresponde a N igual a 1 y a continuación podemos ver para distintos valores de N los siguientes armónicos, el segundo armónico N2, el tercer armónico N3 y así sucesivamente. Las frecuencias de estos armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia del modo fundamental. La velocidad de la onda en la cuerda depende de las características físicas de esta, como la tensión. Una vez que la cuerda hace oscilar a las moléculas de aire, que oscilarán con la misma frecuencia que la cuerda, estas ondas viajan en el aire a velocidad del sonido, 340 metros por segundo, cambiando su longitud de onda, pero manteniendo su frecuencia. Vamos a resolver el apartado A. La cuerda del violín tiene una longitud de 32,8 centímetros y la nota mi se tendría una frecuencia de 659,3 hercios. La longitud de la cuerda será un múltiplo entero de lambda medios. El modo fundamental corresponde a N igual a 1. Para calcular la longitud de la onda estacionaria en la cuerda, L será igual a lambda medios. La longitud de la onda sería 2 por L. 2 por 32,8, lo calculamos en centímetros, sería 65,6 centímetros. 0,656 metros. Para calcular la longitud de onda del sonido en el aire, de la nota mi, la velocidad en el aire del sonido sería 340 metros por segundo. Y la relación entre velocidad, longitud y frecuencia viene dada por esta expresión. La frecuencia de la onda en el sonido va a ser 605, 59,3 hercios. La velocidad es 340 metros por segundo. La longitud de onda vendrá dada por la expresión velocidad partido de frecuencia, 340, dividido de 659,3, tenemos un valor de 0,515 metros. 51,5 centímetros. Observamos que las dos ondas tienen longitud de onda diferente, pero la misma frecuencia, ya que se propagan por medio diferente. En el apartado B nos pide que calculemos donde debemos presionar la cuerda para producir la nota la de 880 hercios. Como longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales, debemos de acortar la longitud de la cuerda. Para la nota mi, la velocidad de esa onda en la cuerda vendrá dada por el producto de la longitud por la frecuencia. La longitud de onda será dos veces por la longitud de la cuerda de la nota mi. En el caso de la nota la, la velocidad de la onda será la misma y tendremos la frecuencia por la longitud. La longitud de onda en el caso de la nota la será dos por la longitud de la cuerda para la nota la. La velocidad uno de la onda uno y la velocidad de la onda dos va a ser la misma porque estamos hablando del mismo mes. Por tanto, podemos decir que dos por la longitud de la onda mi por la frecuencia de la onda mi será igual a dos por la longitud de la cuerda para la nota la por la frecuencia de la nota la. El dos, el dos y el dos podemos eliminarlo y sustituyendo los datos 0,328 metros que sería la longitud de la cuerda del violín para la nota mi por la frecuencia de la nota mi. Mi será igual a la longitud que tendrá la cuerda para la nota la por la frecuencia de la nota la por la frecuencia de la nota la. Despejando la longitud de la cuerda nos saldría un valor de 0,246 metros. La pregunta es dónde debemos de presionar la cuerda. El punto será la diferencia 32,8 que es la longitud de la cuerda para la nota mi menos 24,6 que sería la longitud para la nota la. Nos da un valor de 8,2 centímetros desde cualquiera de los extremos de la cuerda del violín. En el apartado C nos pregunta cuántos decibelios se medirán a 10 metros de nuestra distancia si solo toca un violín o si tocan dos violines. La sensación sonora, es decir, la cantidad de decibelios que recibiremos vendrá dada por la ecuación de Weber Fischer donde la sensación sonora e intensidad sonora es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad partido de la intensidad umbral. La intensidad umbral es el valor mínimo que puede detectar el unido humano y corresponde a un valor de 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. La intensidad es la potencia partido de la superficie, la potencia del foco, en este caso un violín o dos violines, y la superficie sería un frente de ondas esférico cuya superficie es 4pi por r cuadrado. Por tanto, la intensidad quedaría como la potencia de la fuente partido de 4pi por r cuadrado. Para determinar la sensación sonora e intensidad sonora debemos de determinar en primer lugar la intensidad del sonido de la onda que habría en ese punto. La intensidad de un violín será la potencia del foco, 10 elevado a menos 6 vatios, que es partido de 4pi por 10 al cuadrado, que sería el radio o la distancia desde donde está el oyente hasta donde está el foco. Y el valor es 7,95 por 10 elevado a menos 10 vatios por partido de metro cuadrado. A partir de aquí, la sensación sonora sería 10 por el logaritmo de 7,95 por 10 elevado a menos 10 partido de 10 elevado a menos 12. El logaritmo es del cociente y tenemos un valor de 29 decibarios. La segunda parte del problema nos pregunta qué ocurriría si en lugar de tocar un violín tocaran dos líneas de las mismas características. La intensidad ahora sería dos veces la intensidad de un violín. Sin embargo, los decibelios no van a ser el doble porque la escala es logaritmo. La nueva intensidad será 2 por 7,95 por 10 elevado a menos 10 vatios por partido de metro cuadrado. La sensación sonora sería 10 por el logaritmo de 2 por 7,95 por 10 elevado a menos 10 partido de 10 elevado a menos 12 y nos da un valor de 32 decibelios. Como podemos observar, la intensidad ha aumentado el doble, pero no así la intensidad sonora, ya que su escala es logaritmo. El oído humano no tiene una intensidad proporcional a la intensidad.